Vamos a ver la regla de cuatro para aprender mejor cómo se va a presentar un paciente con el daño al tallo cerebral y vamos a ver cada sección del tallo cerebral. Primero la regla de cuatro es los núcleos motores van a estar en la línea media y entonces los sensitivos en la más lateral. De los pares craneales tenemos cuatro que van a ir en la parte medial que son los divisibles entre doce. Entonces estos son el dos, el óptico no cuenta porque no pasa en el tallo cerebral. Entonces empezamos con el sexto, el tres, el cuatro, tres, cuatro, seis y doce. Estos van a ser los nervios, nervios craneales y sus núcleos motores van a estar en las secciones en el centro, en lo más medial. Y los otros, los que no son divisibles entre doce, que pasan en el tallo cerebral son el cinco, siete, el nueve, el once. Bueno, el nueve, el diez y el once. Entonces la regla de cuatro es que hay cuatro pares craneales divisibles entre doce que pasan en el tallo cerebral. De los más importantes y que se van a dañar es, pensemos como en el mesencefalo está el oculomotor y el troclear. En el puente está el abducente, el quinto, el abducente, esto en puente superior y en puente inferior está el facial y el vestíbulo coclear. Y en el bulborraquídeo superior está el hipogloso. Pero pues también vamos a encontrar un poco de fibras del glosofaringio y del vago. Y bueno, el once se nada más pasa por el foramen magnum junto con el vago y luego sale por el foramen yugular y así. Bueno, entonces, primera regla de cuatro, hay cuatro pares craneales divisibles entre doce y sus núcleos son núcleos motores y por tanto están mediales. Otra regla de cuatro, hay cuatro vías centrales. En la línea media. Estas van a ser las vías motoras, como puede ser de los pares craneales, el fascículo longitudinal medial, el córtico espinal y lemnisco medio, cuatro. Y hay otras cuatro que son vías que van laterales. El primero es espinotalámico, vía simpática o el tracto hipotálamo espinal, vías sensoriales, como las otras vías de la cara sensoriales para prepercepción o tacto fino, o de los pares craneales para prepercepción o de los pares craneales, pero que sean sensitivas y no motoras. Y espinotalámico, sensorial y, bueno, sensorial vamos a, sí, sensorial de pares craneales y sensorial de la cara. Ok, entonces vamos a tener esto en mente. Ahora las secciones. Gracias. Gracias. Gracias.